Yo escucho ya FM 102.9 Acaban de estrenar ¿Cuáles fronteras? ¿Cómo fue la experiencia de grabar con Ice Cube? Única, única. Yo creo que es algo que nos saca totalmente de la zona de confort. Algo que nos saca de lo común, por así decirlo, de MS. La verdad, con este rapero que es también un ícono en el hip hop, pues no solamente es una actuación y todo lo demás, pues fue algo muy bonito para nosotros. Fue como un escalón más que banda MS pudo subir. Y pues musicalmente esperemos que tenga el impacto que pensamos que pueda tener. Además de la colaboración es el video, el video es muy importante, muy fuerte. Ahorita que estamos hablando de colaboraciones, ¿qué tal una colaboración con Peso Pluma, que es uno de los artistas del momento? Imagínate, mira, es que yo creo que... Yo siempre he dicho, o siempre hemos dicho que las cosas tienen que ser orgánicas. Ojalá que un día se dé. No estamos cerrados a hacer colaboración con nadie. De hecho, hemos planeado hacer colaboraciones, pero nunca las forzamos. Y lo que se den, por ejemplo, ahorita hablamos de Edwin Cash. Ya hace más de año que se habló con él, se platicó de hacer algo, se dijo que sí, ya está. Pero no se ha dado, definitivamente no ha llegado el tema que tiene que ser, no ha llegado el momento que tiene que ser. Y creo que lo bonito es cómo se cocina y se va dando solo, ¿no? Entonces, igual, con Peso Pluma, por supuesto que estamos totalmente contentos con lo que está pasando, cómo de su mano ha ido el regional mexicano a dejar de ser cada vez más regional y comercial mundial. Y eso nos da mucho gusto, porque tiene que ver una plataforma y abrir una puerta donde los demás podemos entrar por ella, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda hacerlo con él. No estamos cerrados para nada y nos encanta. FM 102.9